Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de nuestra chulísima sección Conozcamos Nuestro País Hoy estamos ni más ni menos que desde el Parque Bicentenario Y aquí les vamos a mostrar un montón de cosas chivísimas que pueden hacer Yo soy Guardadito Y quiero que me acompañen a esta nueva aventura Este Parque Bicentenario está ubicado en dos municipios de nuestro país En San Salvador, pero también en Antiguo Cuscatlán Además, ustedes pueden venir tranquilamente con su familia Porque la entrada es gratis, solamente se cobra el parqueo El Parque Bicentenario es chivísimo porque aquí se respira aire bien puro O sea, purísimo Pero además, hay un montón de cosas divertidas que pueden hacer con toda la familia Por ejemplo, ustedes pueden tener la oportunidad de hacer senderismo O sea, caminar en el campo abierto con la naturaleza También hay una ciclovía que rodea totalmente el parque Hay zona de picnic Y no, no me van a creer Pero hay un observatorio de aves Pueden ver todo el montón de aves que están aquí en este parque tan chulo Además, y una cosa súper especial Es que si ustedes quieren Si a ustedes se les antoja Si a ustedes les da la gana Pueden venir a celebrar el cumpleaños de sus seres queridos O el de ustedes también Porque aquí pueden decorar Pueden traer comida Pueden hacer comida aquí Con toda su familia Pero recuerden Si vienen por favor Hay que dejar la basura en su lugar Por todo el parque encuentran basureros Así que no hay excusa para dejar la basura tirada El parque Bicentenario Es parte del área natural protegida de El Espino Y fue declarado así Como parte del decreto ejecutivo en 2009 También es conocido como el bosque de los pericos Dato curioso En este lugar En este importante pulmón para nuestra ciudad Existen varios proyectos para la conservación de la biodiversidad Por ejemplo Aquí han podido identificar Un montón de especies de aves Y también animalitos Como por ejemplo La cotusa Si ustedes caminan por este parque Pueden ver cotusas al aire libre Fue inaugurado el 5 de noviembre del año 2011 En conmemoración al Bicentenario del primer movimiento independentista de Centroamérica Y ya nos vamos peques Desde este maravilloso lugar El parque Bicentenario Pero recuerden Todos nuestros videos Pueden encontrarlos en el canal de YouTube De la Prensa Gráfica Además Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Recuerden LPG Prensita Nos vemos en otro video ¡Gracias!